Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video El día de hoy les quiero mostrar el unboxing de esta belleza que está acá Son los nuevos audífonos RUMOS Si quieres saber como funciona y todo lo demás Te invito a que te quedes hasta el final de ese video Así que vamos con la intro Bueno, la primera impresión es que vamos a tener de esta caja Como pueden ver, ahí salen los audífonos Tiene una R muy llamativa Y tiene su micrófono ya incorporado Así que vamos a abrirla para ver lo que contiene la caja Como pueden ver trae el manual Que tiene el manual, o sea, se puede conectar hasta los controles de Xbox Y como pueden ver ahí, controles de Xbox Y bueno, me parece bastante interesante Tiene un cuarto USB que es para iluminar la R Y bueno amigos, ya les iré mostrando más adelante Como pueden ver acá, me enviaron un... Una Giscar No sé para qué es esto Me imagino que salen todos los productos que ellos venden Como pueden ver hay varios productos Y bueno, me parece bastante interesante Llegó en esta caja que está acá en este sobre Como pueden ver Ahí dice Miami, Florida Y me parece bastante interesante Y bueno, los audífonos son esta belleza que está acá Como pueden ver amigos Miren esta belleza que está acá Interesante Me combina y todo Como pueden ver ahí, me parece bastante cómodo El micrófono con el que yo graba anteriormente era con este Así que voy a hacer unas pruebas para ver cuál se escucha mejor Y ustedes me dejan en los comentarios para ver cuál le gusta más Y sigo usando este que es un poco incómodo Porque tiene una base muy pequeña Y este que compraba precisamente para tener las manos libres Para poder hablar tranquilamente Y para poder editar bien Porque este tenía que ponerlo así Entonces se me hacía un poco incómodo grabar Y bueno, ya con este voy a tener un poco más de libertad a la hora de hablar Que era realmente lo que se quería Y bueno, vamos a hacer ahora las pruebas amigos Como pueden ver acá Este Trae un conector Que es para subir y bajar volumen También trae su puerto USB Y trae un conector para Obviamente el micrófono Y para conectar el Jack 3.5 Y bueno amigos Vamos a proceder a conectarlo a la PC Para ver las primeras impresiones que vamos a tener Como pueden ver Se ve demasiado bacano De audífono De verdad que me combina bastante bien con esta camisa Díganme en los comentarios para ver que lo quede todo bien Y bueno Básicamente voy a proceder a conectarlo acá rápidamente Bueno amigos Ya lo he conectado a la PC Y bueno Lo siguiente que voy a hacer ahora Es hacer una prueba Para que vean Que tal se escucha la calidad del audio Por ejemplo Voy a probar primero con este Para ver como se escucha Y voy a probar después Con este Con el micrófono Con el que grababa anteriormente Y ustedes jugarán Para ver cual se escucha mejor Y bueno Vamos a iniciar por ejemplo Con este Vamos a hacer la prueba Por ejemplo 3, 2, 1 Aló, aló, probando Probando, probando Probando el micrófono nuevo De los audífonos Rubmus Y ahora voy a probar con mi micrófono antiguo Para que ustedes juzguen la diferencia Aló, aló, probando, probando El micrófono viejo Díganme usted en los comentarios Cuál se escucha mejor amigos Y bueno amigos Básicamente Esa era la grabación Como pueden ver ahí Ustedes jugan en los comentarios Para ver cual se escucha mejor Si este que he comprado nuevamente O si se escucha mejor este En caso de que le guste más Como se escucha este Me lo pueden dejar en los comentarios amigos Y yo procederé a pasarle Será el condensador de acá Para acá Y bueno Así grabamos mejor La idea es mejorar el canal Y bueno amigos Como pueden ver allí Estos audífonos son súper buenos Si lo quieren comprar Se lo voy a dar en la descripción Eso lo he comprado yo por Amazon Me han enviado Costaron aproximadamente Unos 27 dólares Igual el link Te lo voy a dejar En la descripción directo Para que vayas directamente Hacia Amazon Y lo puedas comprar Si quieres que te enseñe Cómo comprar En Amazon Desde Venezuela Y que te lleguen los envíos Hacia acá Déjamelo saber también En los comentarios Para hacer un tutorial al respecto Y bueno amigos Déjame saber en los comentarios Que tal te pareció este video Si realmente te gustan Estos audífonos Amigos Si te los quieres comprar También te lo voy a dejar En la descripción Como ya les mencioné anteriormente Y bueno amigos Básicamente eso sería todo Si te gustó este video Por favor dale like Y comparte Sé que este canal No se trata de esto De hacer un unboxing In-app Sino que simplemente Quería mostrarle ahora El nuevo integrante Del equipo Que es estos audífonos Que me han gustado bastante Amigos Así que los voy a usar De ahora en adelante En todos los tutoriales Y bueno amigos Sin más nada que decir Se despede acá De su canal No olvides suscribirte Si no te has suscrito aún Y nos vemos En un próximo video Chao 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 ¡Suscríbete al canal!